Y bueno, pasando a otros aspectos, vamos a abordar el anhelado tema económico en Guatemala, en donde se requieren de ciertas mejoras. Y le comento que hay una misión comercial peruana que actualmente se encuentra de visita en el país para concretar contratos que serán de gran ayuda para generar fuentes de trabajo y mutuo desarrollo entre ambas naciones. Así que adelante tenemos a Daniel Collín con la información. ¿Qué más nos tienes, Daniel? Buenos días. Gracias por el cambio, compañeros en estudio. Amable televidente, buen viernes. Y es que una misión comercial peruana se encuentra en el país. Son específicamente 12 empresas que buscan entablar un lazo comercial con Guatemala. Pero, ¿cuál es el objetivo? Generar en este caso desarrollo tanto para Perú como para Guatemala y también la generación de empleos principalmente para aquellos pequeños emprendedores, pequeñas familias, según se ha detallado por representantes de la Embajada de Perú acreditada en nuestro país. Escuchemos parte de las declaraciones de estos representantes refiriéndose a ese tema. ProEnPerú, en coordinación con la Embajada de Perú en Guatemala, ha organizado esta misión comercial y logística Centroamérica 2019. Tenemos 12 empresas que han venido a Centroamérica. En primer lugar han visitado a República Dominicana y Panamá. Y por supuesto están acá en Guatemala, que es la economía más grande y dinámica de la región. La mayoría de empresas está representada por ejecutivas peruanas, mujeres emprendedoras que han salido a buscar nuevos mercados para comercializar sus productos. ¿Dentro de ello, qué tipo de productos son los que buscan lograr acá mercado? Son productos variados del sector agrícola y agroindustrial. Tenemos ofertas de espárragos, arándanos, uvas que por supuesto ya se venden, pero también otros productos nuevos como granos andinos y diversos del sector agrícola. ¿Espera conectar negocios con alguna de las empresas? Por supuesto la expectativa en Guatemala es grande. Pensamos que las empresas puedan cerrar negocios por algunos millones de dólares al año. Cabe señalar que Perú es un importante país para generar negocios con Guatemala, ya que las últimas estadísticas que se tienen es que el 64% de exportaciones que realizó Guatemala hacia dicha nación, pues generaron específicamente alrededor de 55 millones de dólares, específicamente lo que corresponde a azúcar. Asimismo, la nación sudamericana figuró en 2017 como el cuarto principal inversionista para Guatemala con 81 millones de dólares. Lo que esperan en este caso representantes de la Embajada de Perú acreditada en nuestro país es concretar una serie de negocios que beneficien mutuamente a ambas naciones, principalmente en el tema de comercio, la generación de ganancias y generación de empleo. Este es mi reporte compañeros, retornamos a Estudios Centrales.